Nada más en el tema de las elecciones subnacionales de 2015, vamos a estar pendientes, si amerita, en cualquier momento podemos estar con esa información que nos deparen los partidos políticos que están con las propuestas ya para lo que van a ser las elecciones subnacionales. A ver, vamos a hablar de otro tema, después que el Ministro de Autonomía pidiera que se realizara algún Consejo Nacional de Autonomía, Rolly Aguilera le respondió diciendo de que ellos en la gestión de Rubén Costa presentaron un proyecto para el Pacto Fiscal que nunca lo tomaron en cuenta, pero si pide que realice ese consenso nacional, vamos a participar. Nosotros tenemos clara una figura y a este debate simplemente esperamos y exigimos. Rubén Costa, la Gobernación de Santa Cruz, ha sido la única que ha presentado de manera formal un proyecto nacional de pacto fiscal para que de esta manera podamos buscar las soluciones a nivel nacional de los problemas que tenemos cada uno en nuestras regiones y de esta manera armonizar la situación que viven todos los bolivianos dentro de nuestro país. Es más, hemos presentado una acción de cumplimiento al gobierno exigiendo justamente que cumplan con la reforma constitucional del 2009, donde estipula claramente que dejemos de ser un país centralista para que efectivamente entremos en un proceso de descentralización en base a las autonomías departamentales, donde lastimosamente hasta ahora el gobierno ha hecho oídos ojos. ¡Gracias! ¡Gracias!